La neuropatía dolorosa en el síndrome metabólico y la disglucemia no diabética. La disglucemia representa un continuo desde la normoglucemia a la diabetes tipo 2. Hay daño selectivo de fibras nerviosas pequeñas temprano en el curso de la enfermedad. Dos de diez personas con disglucemia tienen neuropatía dolorosa y una de tres con neuropatía dolorosa tienen disglucemia. El síndrome metabólico se asocia también con neuropatía dolorosa. Interroguemos sobre síntomas de polineuropatía de fibra fina a las personas con tolerancia alterada a la glucosa, tolerancia alterada en ayunas y síndrome metabólico. Solicitemos una prueba de tolerancia oral a la glucosa, si hay ardor, dolor, parestesias, disestesias o alodiña en los pies a predominio nocturno. Un plan alimentario saludable, 150 minutos de actividad física semanal y el ácido tióptico producen mejoría sintomática y detienen el avance de la neuropatía diabética. En el mes de la diabetes, prevengamos la neuropatía.